Hoy en la mañana vi el Twitter de Uber con la promoción, activé el código y me fui a comer con mis amigas. La verdad nunca esperaba esto, yo le piqué en la aplicación porque se me hizo raro ver ahí el helicóptero. Y en eso dice, pasan por ti en cuatro minutos. Y me quedo así, ¿no? Y mis amigas de que, córrele, ya van a llegar por ti. Nos recogió el Uber y como que todavía no nos lo podemos creer. No sabes qué pasa por tu mente en ese momento de, no tengo nada listo, qué me pongo, a dónde voy, cómo que pasan por mí. Una experiencia totalmente diferente. Después aquí el launch que nos tenían preparado también increíble, pues lo estamos pasando perfecto. Las recanes guapísimas y pues bueno, muy atentos todos. Yo no me la creía, me dice, pues te ganaste una promoción, te vamos a llevar y yo, ¿a dónde? Me dice, a Santa Fe, a un helicuerto. Y yo estaba súper emocionada porque nunca me había subido un helicóptero. Ver toda la ciudad desde arriba, viajar a 200 kilómetros por hora. Solo el viaje del helicóptero te emociona mucho, ¿no? Y ya que llegas aquí, ya estás en la pelea, y así me dijo, le de estar hechos unos tacos con mis amigos, estar aquí, está bueno. Ver la pelea de la UFC, gracias a BotLive, un viaje en helicóptero, es algo increíble. La pelea de la UFC,